Dice, hey, 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 Es mejor que me den banda, que nadie me hable de gente Me quedé sin componente cuando se fue la inocente Tú lo tratas muy bacano y se te miran de repente Si me voy haciendo coro es por accidente Me he rodeado con delincuentes De panas que son malos, de tecato De cuero, chapeadora, de pipero y de chivato Los respeto como son, a todo le doy el mismo trato Sin distinción he compartido mis platos Me crié con gente seria Mi alma no conoce la miseria Ustedes la maldad la traen en las arterias Por eso es que no progresan, sabemos tus intenciones No son puros, son escopetas de feria Tú el que me ha dado la mano sabe que no borro Lo he reconocido, los mimos del 2013 Siguen aquí al lado mío Es por mi corazón que papá Dios me ha bendecido Prefiero retirarme y no ser un malagradecido Lo conoce derecho y terminando blao Le quilla tu progreso para enrebozado Son tantas las veces que me han traicionado Que ya yo ni quiero tener gente al lado Lo conoce derecho y terminando blao Le quilla tu progreso para enrebozado Son tantas las veces que me han traicionado Que ya yo ni quiero tener gente al lado Del lado mío no los quiero Quítense que es un atraso Inauguro una vida nueva y pique el lazo Sentí la puñala cuando les di un abrazo Me dejaron sin agua que bebían de mi vaso Yo no creo en la amistad Los hermanos están escasos Juro que les voy a mochar La pierna que encuentra el paso Esta es la vida real Esto no es cuento, no es ensayo Un saludo a todos los presos La victoria y el najayo Un jerarca Yo la aprendo desde chamaquito Voy a josearla Así termine muerto como un guito Yo me hice solo A ninguno los necesito El día que pida ayuda Ese mismo día me quito Como yo amo mi destino Es mi único enemigo Pero Anuel dijo que amigo Se escribe igual que enemigo O me quieren ver muerto Y yo los bendigo Porque la misericordia de Dios Me mantiene vivo Yo conocí derecho y terminando blao Le quilla tu progreso para enrebozao Son tantas las veces que me han traicionao Que ya yo ni quiero tener gente al lao Yo conocí derecho y terminando blao Le quilla tu progreso para enrebozao Son tantas las veces que me han traicionao Que ya yo ni quiero tener gente al lao Yo Este es Emma la M Esta vez con el Team Guagua Gua Dímelo régimen Oh, yeah, yeah Esto es el régimen Hey Team Guagua Gua récord El movimiento paralelo Ando con Emma la M Ja Nata récord El níquel produciendo Muy suave, el Dalaloo Dímelo Roland Ando con me y la sangre siempre Esta gente siempre termina mirao The app